La tortura existió desde que yo tengo uso de razón en Chile. Todo el mundo sabía que tenían que hacer eso y quebrar a la gente de alguna manera, porque los comunistas son cerrados. De tono directo y siempre desafiante, la mano derecha la secretaria personal de Manuel Contreras, el jefe de la DIN a la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet. Tengo muy lindos recuerdos de él. Para mí fue una excelente persona. Adriana Rivas González es su nombre, Chani, como le decían, la misma sobre la que hoy pesan en total siete secuestros, torturas y desapariciones. Entre los años 1974 y 1977, periodo en el que, según la investigación, formó parte de la temida brigada Lautaro que operó en el cuartel Simón Bolívar como grupo encargado del exterminio de la cúpula del Partido Comunista. Mis mejores años de vida, de juventud, fueron los que viví en la DIN. Cuando llegué a la DIN fue otro mundo para mí. Pero tras sus mejores años de vida, como dijo en esta entrevista, la ex colaboradora personal de Manuel Contreras huyó de Chile y lleva más de tres décadas residiendo en Australia. En 2005 fue identificada y detenida en el aeropuerto de Santiago y sometida a proceso, pero tras recibir el beneficio de la libertad condicional, aprovechó de regresar a Australia en 2011. Aquí esta solicitud de extradición lleva más de 10 años. Yo creo que refleja una vergüenza para el país y para los poderes del Estado. El genocidio cometido en nuestro país se han hecho cargo otras naciones, otras latitudes. Y es que tras un largo camino judicial, la Corte Federal en Australia declaró este miércoles a la chilena Adriana Rivas como extraditable. Un duro golpe para su defensa porque esta sentencia podría sellar su retorno definitivo a Chile para enfrentar así las graves acusaciones por crímenes de lesa humanidad. Es un paso importante y relevante, sobre todo respecto a la señal, que los que pretendan llevar a cabo políticas criminales entiendan que no va a haber rincón del planeta donde se puedan esconder. Entre las presuntas víctimas del expediente de Rivas se encuentran Reinalda del Carmen Pereira Plaza, quien al momento de su desaparición tenía casi siete meses de embarazo. También Waldo Pizarro Molina, el padre de la ahora presidenta de la agrupación de detenidos desaparecidos. Son sentimientos muy encontrados. Mi madre, Zola Sierra, que tanto lo buscó, murió sin ver justicia, sin ver verdad. Son tantos años de impunidad que uno al final, que es lo que yo siento hoy, que estamos sentando precedentes para que él nunca más, cada día cobre más fuerza. Una extradición que ya en noviembre del año pasado había sido declarada como procedente por la Corte Australiana y que ahora está a un paso de concretarse. El último recurso para la defensa de esta exfuncionaria teladina, acusada entre otros delitos de torturas, sería apelar a la extradición apuntando a razones humanitarias.